Música Estamos festejando con un evento deportivo el cierre primero de nuestra ONG, el cierre de actividades del año también se suma con el cierre de la semana de visibilización que propuso la dirección de discapacidad y bueno, después también es esto que sea la versión de segunda edición es darle continuidad a un evento pensado no solo en personas con discapacidad sino pensado en un evento en donde podamos participar todos y que podamos verdaderamente compartir un espacio Están presentes de discapacidad, diversamente y de deporte adaptado así que la Secretaría de Deporte hoy está presente para poder compartir esta jornada y bueno, y ponerle la mejor como siempre Música Hermoso, yo soy docente de nivel inicial Estas cosas son siempre importantes en la comunidad y también es bueno que la gente conozca también cuántos chicos hay que tenemos que acompañar y apoyar también, hay organizaciones que hay que apoyar también Música Es importante para tener otra mirada para que ellos también sean incluidas y sean como todos que tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades que todos Música La verdad que no me lo esperaba porque hace mucho que no estoy entrenando porque estuve con un dolor de espalda que no sé de dónde salió, pero estoy muy feliz, muy contenta Música Ré linda experiencia la verdad, la verdad que sí venía corriendo a poco y se dio salió bastante bien, bastante prolija la carrera Nada, muy divertido también Mucha gente Y eso es lo lindo de esta comunidad que está, que está presente que se da cuenta de lo importante de que todos somos parte Así que bueno, esta carrera demuestra mucho trabajo que se viene haciendo durante muchísimo tiempo Obviamente con nuestro apoyo de nuestro intendente que hace posible que todo esto se haga y la Secretaría de Deportes que estamos ahí a ple de cañón siempre para que las cosas salgan bien como nos gusta que salgan Música Música